Música 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 Bonsoir, bonjour, bonsoir Ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre La vôtre, la championne M'a dit Dit qui n'a donné qu'un donnaut été là Que m'a fait en direct De la Suède, gros coucou Bienvenidos a un nuevo abonné Aquí es la familia Sentez-vous a l'aise Como yo tengo la oportunidad de decir Que sin vos, yo no soy un campeón Gracias por los encargados Gracias por las remarcaciones Gracias por las notificaciones Gracias por las notificaciones Gracias por la campeona Akin Deliboso Salud Sponsor oficial de la Dikina TV Gracias por las notificaciones Gracias por las notificaciones Gracias por las notificaciones Si yo puedo decir Un Nigeriano Toloba Así que las notificaciones Están las notificaciones De la grifas De la grifas De la grifas De la grifas De la Turquía De la grifas De la grifas De la Versace De la Gauti De la Louboutin De la Valentina De la Chanel De la Galicia 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 cité no salingamos y que es un mundo que me quiera ser como saber si constancias ali on va comprender messi apenas a su epinza masi no corte pinta a cp la rana si capas menel bala pas una relación a pas la firma bandera occhi penema mobile occhi penema quito hausana monté hausana colección yo soy oki conversa sanao ata yamukia tani ecosana te colección de mil 19 elika as a o no es ali porque pasquemos balando mona no bomba la lube que tema chéito solo la tomica coquine de su suma vacances no caleco pina y kakaray te que yo más si huyanda pote copini kaka don't keep masa zono bakuto copina jika metal and aso keep it right yoko tilamso fangina bala yada bakamare no botina banem mobile macambo elingite kindo mande kindo los votos de búsqueda de púlpés mami ya respectada y en aipinza e la chaga la valícota en a coma la botanita bala y sabi que no ma tu salas más vacances tu salas más vacances toc y en de cosí de tan grande la championnatal de cosí de tendres no como central naba como nos dones para batu bakinda kíciosa canales mal over boy netima jackie netba kati mila vassalat 30 en europe batikak alépoques Zataki bazayia Lelo toko mi na Kongo Central Donc pourquoi je sepa Ba confusion ka moutou pas Donc la firmo ba la wibike Toke niko se detendre Toke nikoza mwata ya kwa arroze boli mwona biso Donc mwa de semen Mwa in semen kaka ngay na yo To ti kanyos To ti ka ba stress ya pari ya ba metro Ba telefone et tout kaka ngay na yo Toke niko sa la nini Kwa kende ko pema Nde maria lo samba wuti ko pema na kisha sa Maria lo samba tricheze Loko angana kenda kye pifala kende kaka Donc La firmo ba li Ba kei mboka ninye na brezil Ba kwa kwa kuna na brezil Oka pwa mboka la zay ko mwona na mbonga Bikete ko mbema na ote Kuna pe nako salo ba vre Mwa sa kenda kana mwwe loko mwka moutie A kwa kwa kuna na brezil Loko mboka li asumbe li babi Loko e saki nde saki Lamba de lamba bi no mbwoye bi basikli Kamba saki Liko mbwa saki zaka loko Na yubi saki zaka loko na yubi saki zaka nini Wana yi foto tuna Nzambe Saki nde saki E lamba de lamba Ba sombe li Kaka sambi loko wana te Ba sombe y lamba Ba sombo nyo somba Mwa sa zay na ngo beje Ba chousire Ba nini Ba sombi Mbaba la sombi pwena valize Asombe li ba valize Wako e bako sa la nini koutia biloko In semen Ba par exemple Mbaba la sombi 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 Pe na mwa si donki Nandengi a batan Na biso to zala ka Nandengi a tan ya ba papa Po mi bale la bluetooth Baka bakate Kabelou na pas Sa ebilem si yuzo Sa salera ko le kaye Non Donc men Mbaba la sombi Zala ka ke lengi Ata mwa sa zon ganye Plus ke ye Ata mwa si nda Zorambo nga bana Vraeman Hein Ki mba li te Pantalon Yfo pa koko yi saka Pantalè Nyon son Non Yfo zala ka Ki non Moi je siye nom Mama mo 50 Mbaba la sombi Mbaba la sombi Mbaba la sombi Baka bakate Mbaba la sombi Soto mbaba la sombi Nyo kande Portale les enfans Basta na ba Ketima Mbaba la sombi 50 euro Hein Somba jake Tchabi la mba Tchabi loka Mbaba la sombi 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 Snapchat Snapchat Facebook Mbaba la sombi Mbaba la sombi Pandai nsemeni Wana enjoy Atika lipe Asali wa kukaye Ko sala E komitanga ko zonga Abengi taxi Na aeropore Uwo A cheke babi loko Bama kambu nyonso Tu 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 A cheke Amuna kata A kome si kamuro Boy ba yipse Kete ma sheri Mama landa viso Ah Na landa vino Bon Bon Po na konrespekti Autorite La fi mimi Asali nini Alandi Ma policie Mbaba la bi ke O valiz na yo A bi wui valiz na ngaye Ok Bilo kizana kati O ye bi bilo kizana kati Toko ki kofuye Ba fuyye pe Nandenge Bon avaba banda kofuye Si problemte Eske O zana ba bilo kou mbaba Mbaba kizana kati O a bouye La fi mimi a tonu Comme quoi La drog T'o a yipse drog A katena kongsi kabi Moi j'y touche même pas ces histoires Ok d'accord Mais ou yipse valiz na Ou yipse valiz na ngaye Est-ce ou quoi permettre A bi so Mi mi an di mi A permettre La policie Bala mbaba Ya ya Ma fongu bi lamba Ma kamion stoo Ba tali ba tali ba tali E lo koti Mais Ya ya Nd eba la tsa ki valiz Ngana bino To ye bité Mais Na koko Na droga Na kati Na droga Na droga Ya en kilote Ya de kilote Ya 5 kilote Donc Vraima Quantité Pasque Sokya te excedam Mbongi za laka koko kaya kufuta Quantité Mo a si mimi Ba simbisi etousi Epa kompenna Kompenna ye ya nigérien Ta ga mouni bongo A kamui Ba fongo la koto Drogba fongo la koto Drogba Na ba valizi O ya sika O mo bala yaki nango Ba lati sango suki ndenge nini Ye muka lubi Mwa yako ye bezate Nde siko mwa si pa lubi kete A change version Ta ga mouni yinde li ete Eza Kado Kope na ngayi to yaki na ye Nde muta salaki nini A pesaki Ngayi Ya zouni yavanga Ngana tika li Poukwa paskka Kiku de fil moko Tras important Ba fena salaki Fala kende Nga yinde na ye ko kende Na ye ko lanta na sima Yonde mouto ke Mwa yako ye bako lukise Ba arjan fasilo yo Bo lingweza So la mitte ma batote Mi bali bako mi ko jouye na ba fi Ba fi ye bele ba tika la na ba frontiere Yaba mboka na ba drog Ba fi ye bele ba tika la na ba aroport Na ba drog Poukwa abima ki na kopen Kopen a simbi si ye touche So ke le ki ba kangi yo So ke simbi e simbi Oko ye ba pete So ke simba ka la fi a nga ye ba pete A nga mo nga ka mo bali A ye ko zwa alem sou sou vali Zou vente A sengon ka na mdegi moro Ba nga ye ba te Po zaka neti envelope E kende ka na marchandize Donc la fi a bet a prison No fi, no jene fi O yoyo pete to bozo kende ko linga Meme ta ba kongole Paske ba ngonpe ba zali Na makamboye Me fo fere tres atensyon Meme na ba aroport Biswa auto voyajaka ningi Vremez ala ga nam te mama bete A ta mouto ye bi A ye lio koli ba linga ngon bien 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 Meme envelope Yaya fongo la Ou ya komono bi kete mwana wa alwa Yaya ka bet a kaba touroa Bo inga fona simbi se touche Ba ko tye la omwe lo kwa ana E pe se yon problem Le kwa yon dozo meman O rosa la ngin O koko ta prison Fe rosa la tres atensyon A to zon voyajena De fwa ton to kenda kisha sa To kenda na ba koli Ko zonga lem sou bi nati kaba bilo konanga Po petes na zonga dande Tua moa Na mema nga sou ba nginite O koko ta lem sa O ke wate O ke france O ke beljik O zono ba kilo te O kome melanga ba kilo Yon kon dimana mou te mama lam Men Tange lo ko deja valise isi ba tche Tange na kompona yon Tange mo Tua ebi ki a zana problem Yaya a ko zelo koutou wana te Tange mo oze la ba valise A ko bimana mou sika Ke yo bimana ba valise So ke simba rekipere So ki pe simbite Pas si kak Men na mou yale lo Na teknoloji Na makabonde zon develope Vraman eko mi pas Po babilo ko ane leka Yangon nan eko pe sa konse de ki nate Va eko bet asete Fou fer atansyon le fi Ke ba mon kile zangke mawwa Bak ko yo ko etilize yolo ko la Meme na boucheri Oke nan oka ko fele Ba ane yabu yaya yaina yo Ki ti pouve te batre Fere kèlke chose Realize te proje E kendeka kabowye Vraman la fi asbeti 10 ans na prison na brazil Si koto lzo loba azongaki Ako mikote yabatu Yangalobito bet asete Ponnak kolo waki fou ko sala atansyon Ofalina mou bali Mou bali asala ka te eloko ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!